Esta es una de las razones por la que los trenes no llegan a Santander. En obras, en esta zona por lo menos, parece que se alejan hacia allá. Máquinas, más máquinas más allá. Y tiene pinta de que esto va para largo. Coches aparcados, operarios unos cuantos. Ahí los vemos. Y así están nuestros trabajos en el cerro Carril que nos lleva fuera de Cantabria. ¡Hasta luego!